Bueno gente, pues como veis estoy aquí en el parque de atracciones, que raro no yo en el parque de atracciones, concretamente en la nueva zona infantil de Nickelodeon, siempre digo Nickelodeon mal, ¿por qué será? Porque lo han hecho bastante mal. Pero bueno, estoy en esta zona y si hay suerte y me abren esta atracción de aquí, que no tengo ni idea si me la van a abrir o no, ya será el último vídeo en esta zona, porque estoy un poco hasta lo que viene siendo aquí abajo de esta zona, ¿sabes? Porque la única atracción nueva, que es esa de ahí, no se está enfocando, esa de ahí, no me la abren. Y mira, esto también es nuevo, esto no lo enseñé, pero son mierdas de juegos raros, bueno, perdón por hablar así. Pero en fin, que básicamente a ver si abren ya esta atracción de agua de ahí, porque es básicamente lo único que es nuevo aquí. Y bueno, básicamente de esto va el vídeo de, a ver, si no me abren la atracción, literalmente no voy a subir este vídeo, porque no va a tener sentido y no tengo nada más que decir de esto, pero bueno, si hay suerte y nos abren la atracción, pues os comento qué tal pienso, porque ya había probado oficialmente todo lo que hay en esta ampliación y tal. Vale, no sé si entrar o no, porque aquí pone que la instalación está cerrada, pero la puerta está abierta, y básicamente he venido al parque de atracciones solo para probar esta atracción, ¿sabes? Y sonará un poco estúpido, mira, así os enseño las colas y cómo es y tal. Sonará un poco estúpido porque esta atracción no es nada del otro mundo, pero es básicamente la única cosa que había nueva. Así que básicamente espero... Es que es muy raro, ¿sabes? Porque está el cartel de que está cerrado, pero está la puerta abierta y nunca había estado abierta. Así que espero que la tengan abierta y pueda montar por primera vez en esta atracción. Mira qué dibujito han hecho ahí. Bueno, vamos a ver si hay suerte y está abierta, que no tengo ni idea, la verdad. Vale, pues llevo bastante tiempo esperando aquí a la entrada y no hay nadie aquí, así que no sé si estará abierta o no. Voy a esperar un poco más. Y si no, pues ya vuelvo luego. Me da igual, aunque sea que luego tenga que esperar un poco más de cola. Así que, en fin. A ver, no sé si se ve muy bien, si lo podéis ver muy bien, pero supuestamente la salida está también abierta y tal, así que la atracción debería estar abierta, pero claro, como no hay nadie ahí, pues no tengo ni idea, la verdad. Es que es como que hay una maldición, que ya sé que esa atracción no tiene nada del otro mundo, ¿sabes? Pero es que hay como una maldición de que siempre que voy yo la tienen que cerrar, ¿sabes? Y es como, es mi home park, es un parque que tengo al lado de mi casa, o sea, acabo de venir andando en media hora. Y es como, lo siento, haceme la jamás, jamás podremos, jamás podremos probar. Hay una maldición, siempre, siempre nos la cierran. Yo creo, además, encima por ahí vienen algunas nubes, así que creo que ya nos olvidamos. No sé ni por qué estoy grabando esto, la verdad, ni por qué sigo hablando, teniendo en cuenta que este vlog no lo voy a subir, porque no voy a subir otro vlog de la quinta vez que vengo al parque de atracciones de Madrid a intentar montar en la de agua para traeros un vídeo sobre ello, aunque sea una atracción que tiene pinta de ser una mierda, y sale mal. Intento, intento montar en atracción nueva de Pam y sale mal. Vale, pues, hacemela, acaba de subir literalmente su primera vez en abismo, y la verdad es que la he encantado. Obviamente, prefiere Coster Express, pero dice que su top número 2 es abismo, o sea, que ahora su top 1 es Coster Express, su top 2 es abismo, y su top 3 es Batman. Y, o sea, esto lo digo completamente en serio, ¿vale? Hacemela, se acaba de montar literalmente en esa atracción de ahí, ¿vale? Y sí, la he subido. No he podido grabar como se subía ahí, básicamente, porque no tenía otra persona que me pudiera grabarlo, ¿vale? Porque hoy voy completamente solo. Vale, pues la cola sigue abierta y tal, pero... Pero no hay nadie aquí, lo que me parece vergonzoso, porque por lo menos podría haber alguien que te dijera que está cerrado, porque es que la puerta está abierta y tal. Pero traigo buenas noticias, porque aquí podemos ver lo que va a ser la nueva montaña rusa de Parque Arraciones de Madrid. Como veis, el de la fila de atrás no tiene siquiera protección, y los de adelante solo tienen Labbar, tiene unos buenos efectos de fuego, y tiene una caída que parece ser Giracoster, y aquí probablemente tenga unos buenos Airtimes y tal. No sé cómo hacen para no caerse, porque no lleva protección. Y también vemos las nuevas Flatrides que va a tener. Y esta es una montaña rusa, que es muy pequeñita, pero como podemos ver, tiene aquí un Ejector Airtime, ¿sabes? Así que tienen pinta de estar bastante guays, a ver si cuando construyan estas tres atracciones, las abren no como esta atracción que nunca la abren. Bueno pues, acabamos, bueno acabo, porque voy yo solo ahora, bueno, con la Gemela, acabamos los dos de montar en TNT Tren de la Mina. La verdad es que cada vez me gusta más esta atracción, o sea, lo digo en serio, es mi tercera montaña rusa favorita de Parque Arraciones de Madrid, y sí, la prefiero, prefiero TNT antes que Tornado. Y en serio, si te aprietas la barra, te la dejas suelta, hay partes en las que tienes Airtime. La verdad es que creo que voy a repetir luego en TNT, y voy a montar ahora en el Giro Spin, que ya lo han abierto. Y ha sido un fail porque yo quería grabar el TNT y me he dado cuenta de que en la GoPro no tengo batería. Así que, aunque hubieran abierto la de agua, que ahora de repente hay una operaria para que veáis cómo es mi suerte de mala, ¿sabes? Aunque hubiera abierto la de agua, no la podría haber grabado porque literalmente no tengo batería. Así que bueno, esto básicamente ha sido un vídeo fail, espero que por lo menos esté entretenido de ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no sé por qué me ha dado por volver a PAM esta tarde, y mágicamente se ha roto la maldición. Bueno, la mala suerte es que ha aparecido Yui, no sé por qué, pero por suerte se ha roto la maldición, y hemos podido montar, y también hemos podido montar a Zemela en esta atracción. Y, lo siento, pero a Zemela no da su aprobación. Yo creo que esta atracción estaría bastante guay si hubiera gente, ¿vale? Pero como estábamos básicamente nosotros dos solos, o sea, Zemela y yo solos, pues no ha habido mucha acción. Y bueno, como veo que tengo incapacidades para seguir diciendo cosas, y tampoco hay mucho más que decir, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.